Como exitosa fue catalogada la gira del ministro de Trabajo Rolando Castro a Estados Unidos, debido a que se firmó un convenio con el alcalde del municipio de Yuma, estado de Arizona, para un total de 6 mil fuentes de empleos agrícolas para los salvadoreños. Estas se unirán a las 10 mil que ya se estaban procesando. Nuestro primer contingente va a salir en estos próximos días o en estos próximos meses, y esas son las condiciones, van con legalidad, van con todos los derechos de su seguridad social, no van con horas mal pagadas y prácticamente van con todas las prestaciones de ley, pero lo más importante, no van vía terrestre con ese drama humano. Los empleos son para el sector agrícola y las personas tendrán prestaciones de ley y solo pagarán impuestos al país americano como cualquier ciudadano. Además, se está gestionando techo y alimentación. Se creará una plataforma digital para que los salvadoreños puedan optar a estas visas de empleo, pero el ministro destacó que será un proceso muy riguroso. Personas que no tengan vínculos con grupos criminales, personas que sus antecedentes penales estén totalmente limpios, como la solvencia de la policía también, personas que tienen vocación eminentemente agrícola, personas que son trabajadores 100% gente honrada, y personas fundamentalmente que no estén pensando que se van a quedar. Quedan descartadas todas las personas que han sido deportadas de Estados Unidos, debido a un requisito de la Embajada Norteamericana. Las 6.000 plazas se irán dando gradualmente desde octubre hasta febrero del próximo año. Conozco nuestros perfiles y dice, ok, me parecen bien sus perfiles. Ya esos perfiles se seleccionan acá y luego se envía a la Embajada para el otorgamiento de visa. ¿Por cuál es el plazo que vamos a solicitar el otorgamiento de visa? Por la solicitud que nos ha hecho el empleador. Hay un empleador que nos dijo que sus solicitudes van a ser de 10 meses. Hay otros que nos dijeron que su solicitud es de 4 meses, pero tienen otras empresas en Los Ángeles, agrícola, que 4 meses puede ser en Yuma, por ejemplo, y otros 4 meses puede ser en Los Ángeles. El próximo mes vendrá una delegación de políticos y empresarios de Arizona para ver las posibilidades de invertir en El Salvador. Erick Alfaro, Noticiero Hechos.